Buenos días, mi querido Huguito, Mayra, amigos televidentes, de vuelta con ustedes desde la terminal terrestre de Guayaquil, para decirles que la reactivación de los vehículos que viajan fuera de la ciudad de Guayaquil, de la provincia de Guayas, a otras provincias, se han incrementado. Esto lo hizo el día de ayer el COE cantonal. Dispuso que provincias de Manaví y El Oro puedan reactivarse de inmediatamente. A esta hora de la mañana ya han partido tres vehículos de una de las cooperativas de la provincia de El Oro, con pasajeros, con personas que salen de la ciudad de Guayaquil, ¿no?, a los diferentes cantones orense. Cindy Espinosa, quien es vocera de la Fundación Terminal Terrestre, nos va a ratificar esta situación. Muy buenos días. Así es, buenos días. El día de ayer el COE resolvió, como lo has mencionado, autorizar la reactivación del transporte de las cooperativas que cobren las rutas hacia El Oro y hacia Manaví. El día de hoy empezarán paulatinamente estas cooperativas a atender a los usuarios, a reactivar su atención, una vez que se cumplan con todos los protocolos que dispone tanto el Ministerio de Transporte como los respectivos COEs. Por ejemplo, esos protocolos, ¿cuáles son? Las unidades deben remitir el protocolo que van a cumplir dentro de sus oficinas, deben remitirnos el personal y contar con el material para hacer la desinfección de cada bus antes de iniciar un viaje. Deben también remitir el personal que va a trabajar. No puede haber personal vulnerable dentro de las boleterías ni dentro de las unidades. Deben contar con señalética en los buses para mantener el distanciamiento. De acuerdo, bueno, en este caso el aforo del 75% que ya ha aprobado el COE nacional. Deben contar con alcohol gel en las unidades y una cabina separada para el conductor. Perfecto, 75% de aprobación. Esto quiere decir que más pasajeros pueden ir en las unidades, pero eso sí, con su respectiva mascarilla. Así es, deben todos tener mascarilla, todos los usuarios. Esto se controla en los ingresos de las puertas de la terminal y se verifica también antes de que los pasajeros aborden las unidades de transporte. Hasta el momento, Cindy, recordemos a nuestros amigos televidentes de la noticia, ¿cuáles son las provincias donde los usuarios pueden viajar? En este momento, desde las terminales travestes de Guayaquil, hay autorización para que ingresen y salgan las cooperativas que atienden las rutas hacia la provincia de Santa Elena, hacia la provincia de Cañar, hacia la provincia de Los Ríos, ahora ya hacia Manaví, hacia Loro y dentro de la provincia del Guayas. Perfecto, diariamente son 21.000 personas que salen de Guayaquil a los distintos destinos que se han autorizado por parte del COE. Así es, tenemos un promedio de 20.000 a 22.000 personas que por día salen de viaje de la terminal y esto se suma a otras 35.000 personas que se convierten en visitantes del centro comercial. Muchas gracias, Cindy Espinosa, quien es vocera de la Fundación Terminal Terrestre. Compañeros, amigos televidentes, recordamos, son cooperativas que van a la provincia del Oro y Manaví, que desde hoy pueden ya viajar. De poco a poco se están reactivando estas cooperativas y el horario de atención en la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil es de 8 y 30 de la mañana hasta las 21 horas. En la Municipal Pascual es de 6 de la mañana a 19 horas con 30 minutos, mientras que el centro comercial abre las puertas a las 10 de la mañana y cierra a las 19 horas con 30 minutos. Con esta información, compañeros, amigos televidentes, seguimos con más de la noticia desde los estudios. Que tengan un excelente fin de semana, compañeros. Adelante.